hola cómo están buen día para todos estamos siguiendo con nuestro nuestro ciclo de charlas hoy con florencia colo a quien les voy a presentar florencia es arquitecta estudió en la fadu se graduó en 2014 y después de graduarse hizo la maestría de diseño bioclimático y sustentable en la architectural association de londres después de su maestría en el año 2016 es fundó con otros dos socios la consultora en diseño bioclimático atmos lab están basados en londres y además del trabajo en atmos lab ella fue docente de planeamiento urbano y de historia de la arquitectura en la fadu y hoy forma parte del equipo docente del máster environmental architecture en el royal college of arts de londres desde 2018 es asociada en PLA passive low energy architecture donde presenta trabajos de investigación y de conferencias atmos lab es una una empresa de consultoría que trabaja en proyectos de arquitectura en europa y américa latina y asesoran a distintos estudios como la catoni basal office k gbbs que es kerstin gears y david van severen bruder wau kunst foster and partners s oem adam of aiden javier garcía germán desarrollan proyectos de esta desarrolla proyectos de investigación en torno a arquitectura bioclimática argentina y su estudio sobre el grupo austral fue publicado en la revista científica architectural science actualmente está trabajando en un libro en conjunto con la catoni basal estudiando su obra construida es muy interesante para mí poder recibir hoy a florencia a quien le agradezco mucho que se sume florencia nos va a hablar de la obra de la dimiro a costa y del grupo austral a quienes no presento eso se lo se lo dejo florencia pero es muy interesante además de por el por el tema y por la obra obviamente como súper relevante hoy de estos pioneros en los temas sustentables en américa latina y en argentina digo que es interesante porque nos permite acercarnos a otro perfil de práctica profesional que no es el clásico arquitecto de diseño sino que tiene que ver con pensar en estas especialidades desarrollar estas de conocimientos como súper específicos y entender la arquitectura a partir de esto como diálogo entre muchas de estas especialidades que se van alimentando y poder pensar el diseño de esta manera y no solamente como una iniciativa o un esfuerzo individual sino como esta construcción colectiva donde distintos saberes van aportando para la construcción de un proyecto así que bueno estamos muy contentos de recibirte gracias florencia gracias por sumarte hoy bienvenida muchas gracias por la invitación a mí me pone muy contenta siempre poder en darle a la fado lo que me dio así que en gracias a ustedes por la invitación comparto pantalla ahí va se ve bien ahí no ahí se ve perfecto A mí me interesa presentar la obra de la Emilia Acosta y Grupa Austral que supongo que ya la mayoría de ustedes conocerán no tanto en su lado más arquitectónico sensible sino como explicó Tristan en su lado más ambiental que es un aspecto que es súper relevante hoy tanto la Emilia Acosta como los miembros más importantes de Grupa Austral fueron en su momento quienes nos representaron en el SIAM La Emilia Acosta desarrolló su obra en los 30 y en los 40 y Grupa Austral también, se formaron en el 39 y estuvieron juntos un par de años pero tuvieron mucha influencia y tanto La Emilia Acosta, Curchan y Ferrari Jardoy fueron nuestros representantes por lo tanto quienes estaban más en contacto con lo que pasaba en el mundo de la arquitectura en su momento y a pesar como de ese contacto que tenían con el mundo de la arquitectura en Europa lo que pasaba afuera lo que me interesa mostrar es cuán local era su arquitectura y a mí me gusta empezar con esta imagen de la casa en Villa del Parque de La Emilia Acosta porque realmente es un retrato perfecto de una arquitectura que pertenece a su entorno que pertenece a su clima esto es arquitectura moderna pero no es arquitectura de los climas fríos de Le Corbusier o Mies o mucho menos de Álvar Alto que son climas mucho más fríos y se siente en la arquitectura y tampoco es la arquitectura brasileña de Niemeyer que claramente corresponde a un clima muchísimo más cálido esta casa es una casa para Buenos Aires para nuestro clima y empiezo con Vladimir Acosta que es quizás quien tuvo una visión más amplia y correcta en temas ambientales tenía una visión que solamente la podemos volver a entender hoy esta investigación que hice sobre Vladimir Acosta la hice estando en el máster que hice acá en la Architecture of the Association que es un máster que lo dirige Simos Llanas que es un tipo que es una eminencia en estas cosas a nivel internacional y él mismo estaba como sumamente impresionado del grado de conocimiento que tenía Vladimir Acosta del grado de comprensión que tenía en esa época en los 30 y la investigación sobre el grupo austral también la hice en coautoría con el director del máster porque también le interesó como ver la fineza que tenían ellos en cuanto a decisiones ambientales normalmente el sistema Helios es algo que se considera como algo anecdótico como casi la loza visera esa que está por ahí encima pero realmente es algo que hizo con estudios muy profundos y con un conocimiento muy específico sobre el clima los ángulos y lo que necesita la arquitectura en Buenos Aires entonces empiezo directo con Vladimir Acosta él era ruso bueno lo que era la URSS estudió en Europa y trabajó antes de mudarse para para Argentina se mudó en el 28 y me interesa como un poco poner en contexto en qué momento él se mudó a Argentina se mudó antes de que dos obras tan canónicas del movimiento moderno se construyesen él no vio construida la Vilsaguá ni el pabellón en Barcelona cuando vino acá eso todavía no estaba hecho lo que sí estaba hecho acá era por ejemplo la Casa de Victoria Campo o el Conjunto de los Andes que son más o menos de esa época también que digamos responden a a casi un un racionalismo estilístico no no casi corresponden a otro clima no entonces cuando Vladimir Acosta llega a Argentina y se pone a ver cuál es la arquitectura cuál es la arquitectura de allí él dice que encuentra dos caminos que él encuentra el camino de la arquitectura colonial o el camino de la arquitectura moderna y lo que él ve lo que él dice y cuenta es que lo que ven en la arquitectura colonial es que tiene gruesos muros de adobe que aíslan del calor exterior profundas galerías que interponen su sombra protectora del sol directo y amplas ventanas provistas de rejas mosquiteros y postidos por lo tanto todas propiedades que se adaptan al clima y lo que él ve en la arquitectura moderna es una percepción de funcionamiento y él considera que la arquitectura moderna es un nuevo vínculo sustancial entre el arquitecto y las condiciones objetivas del tema a través de la incorporación de disciplinas científicas y lo que ve es que en Buenos Aires esto es una mera copia estilística desprovista de toda protección entonces él mismo cuenta que él decide tomar un tercer camino incierto y azaroso empezar todo desde el principio estudiar la geografía física y humana del lugar sus características su tecnología su técnica de construcción los modos de habitar más autóctonos encontrar una arquitectura no solo más o menos apropiada de este lugar sino propia de él arquitectura que tuviera sus raíces aquí que creciera desde el mismo suelo acá estoy citando lo que él escribe en Vivienda y Ciudad entonces para para llegar a a esta arquitectura que que él dice anclada en su lugar estudió un montón de cosas esto yo tuve la suerte de ir al archivo de la Emira Costa que está en Ida está en Buenos Aires y está toda su biblioteca y es increíble cuando uno ve su biblioteca y ve todo lo que lo que estudió para poder llegar a lo que hizo estudiaba estadísticas del clima el clima en la ciudad condiciones de sol condiciones de viento el clima específico de Argentina y de las distintas ciudades cómo el clima afecta al al metabolismo y hasta aspectos más más sensibles la atmósfera de Liceo Reclus no es un libro técnico entonces él para desarrollar su teoría estudia muchísimo y la publicó en Vivienda y Ciudad en en 1936 y él habla de problemas de arquitectura contemporánea pero lo más lo más destacable creo yo es su comprensión y la manera en la cual él explica el clima de Buenos Aires y sus conclusiones sobre cómo intervenir y él publicó Vivienda y Ciudad en el 36 estos son más de 20 años antes de la publicación de este libro Solar Control and Shading Devices que lo publicaron los OLIA en el 57 que hoy digamos se considera que es el primer libro de arquitectura bioclimática pero bueno Vladimir Acosta tuvo un por eso decía que Vladimir Acosta tuvo una visión mucho más amplia y de pionero ¿no? pero como o sea la realidad es que lo que publicó Vladimir Acosta corresponde a Buenos Aires y el otro libro es más genérico entonces bueno obviamente no tuvo el mismo impacto entonces Vladimir Acosta la primera información que presenta es el clima ¿no? y todos los datos que del clima pueden impactar a la sensación térmica o los que interactúan digamos con la arquitectura asoleamiento ángulos del sol temperatura velocidad de viento nubosidad todas todas cosas que están relacionadas con la arquitectura y todos estos datos siguen siendo absolutamente válidos o sea todo lo que cuenta Vladimir Acosta hace 80 años en Vivienda y Ciudad sigue siendo válido hoy a pesar de que tenemos un calentamiento global o sea las temperaturas son ligeramente superiores a lo que muestra pero en general todo es válido y me tomo un minuto para presentar para recordar o presentar algunas cosas de Buenos Aires justamente por esta comparación que él hacía ¿no? con la arquitectura moderna europea Buenos Aires estamos en latitud 34 sur esto en el hemisferio norte se corresponde con el norte de África o sea es donde empieza el Sahara estamos muy lejos de de todo la arquitectura que se desarrolla en Europa nuestro clima es mucho más cálido estamos más cerca del digamos del del clima del Líbano o del sur de los Estados Unidos que 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 el norte de Francia o Inglaterra entonces para los datos duros ¿no? el clima es algo que sentimos todos los días pero ¿qué significa esto en términos de promedios y cómo nos comparamos con otros lugares? Buenos Aires tiene unos veranos bastante calurosos como ya sabemos la media alta es de 29 y los inviernos son muy muy suaves con un promedio de 10-11 grados eso es bastante alto para lo que es el invierno pero lo más importante que tiene Buenos Aires es la cantidad de radiación solar directa el sol es fuertísimo en Buenos Aires comparado a cualquier otro lugar del mundo estos son obviamente los datos climáticos a lo largo de un año y esto que ven acá abajo se ve mi mouse ¿no? sí bien ok esto que ven acá abajo es como la radiación solar a lo largo de un día típico por mes la parte amarilla es la radiación difusa y la parte naranja es la radiación solar directa es decir digamos el calor del sol que nos llega por cuando nos pega el sol y acá hizo una comparación con la radiación solar que hay en Tambillo en Ecuador o sea en el Ecuador latitud cero cuando ustedes ven la proporción de radiación directa es muchísimo más alta en verano en Buenos Aires que lo que puede haber en el Ecuador no solo en términos de proporción sino en términos absolutos acá estamos en Buenos Aires estamos en 823 watts por metros cuadrados y en el Ecuador lo máximo son 762 entonces la atención que nosotros tenemos que poner al sol es mucho más importante que en otros lados del mundo el clima de Buenos Aires está catalogado como subtropical húmedo o sea es templado pero en la categoría de Copenhagen que es la más difuminada es subtropical húmedo entonces realmente el sol es a lo que más hace que prestar la atención esto es la trayectoria solar y la rosa de vientos simplemente para empezar a introducir que todos estos todos los ángulos solares el viento hoy tiene una medida que se puede medir hora por hora del año hay datos climáticos de todo esto entonces podemos conocer perfectamente los ángulos del sol y el viento a todo momento el viento predominante de Buenos Aires es el noreste entonces volviendo a la mira costa él con todos los datos climáticos disponibles en los años 30 es que se puso a investigar para diseñar el sistema helios que claramente digamos lo más visible es la loza visera pero él se estudió como todos tipos de configuraciones ¿no? a dónde tenía que estar la loza para que el sol en qué momento del año sí en qué momento del año no entonces él muestra que si no hay nada falta protección en verano en cambio si si extendemos la loza superior el asolamiento se disminuye en invierno entonces su solución para el sistema helios es esta loza visera al norte de más o menos 2 metros que elevada a una altura de 5 o 6 metros acá se ve digamos con respecto a la ventana la ventana es el elemento en una construcción en un edificio que deja pasar el calor al interior lo que hace que se acumule calor y entonces él explica que su sistema helios es para proteger del sol vertical de verano y dejar pasar el sol horizontal de invierno pero lo que él llama sistema helios no es solamente la loza visera sino es todo un método para intervenir en buenos aires para lo que él considera fundamental en buenos aires entonces lo primero para él es la orientación él siempre dice que los espacios principales tienen que estar orientados al norte el este lo da como segunda opción y el sur y el oeste tienen que ser evitados el sur por el frío en invierno y el oeste por el calor en verano el segundo elemento de su sistema es la la loza visera de dos metros o más a una altura de cinco o seis metros y finalmente unos planos verticales en fachada norte para cubrir el sol del este y del oeste todo esto es lo que él considera su sistema helios entonces él no solo daba estos ángulos sino que para mostrar su proyecto hacía estas axonometrías con estudios de sol que hoy son evidentes y conocemos pero hace 80 años no sé cuántos presentaban sus proyectos así mostraba cómo daba el sol en sus casas en el solsticio de invierno el 21 de junio en equinoxios y en el solsticio de verano y su objetivo era mostrar que en el invierno todas las ventanas por lo tanto toda la casa estaba el sol en los equinoxios hay parte del sol y parte de la sombra dependiendo de la hora y en el solsticio de verano está toda la sombra y él mismo después volvía a sus obras para sacar fotos en distintos momentos del año y mostrar que efectivamente en verano la gente está afuera y disfruta y la casa está en sombra y en invierno la casa está al sol o por lo menos la planta baja que es donde él siempre pone sus espacios principales entonces hoy ya no nos alcanza con decir bueno un día a una hora hay sol o un día a una hora no hay sol entonces hoy tenemos una capacidad técnica bastante más amplia para poder determinar si este día hasta ahora está bueno o no entonces esta es la trayectoria solar en Buenos Aires y lo que marco son los cuatro meses de más calor por lo tanto los cuatro meses donde uno quiere evitar el sol en el interior de las casas la trayectoria solar es como ponerse boca abajo en algún lugar y tener la visión 360 el sol siempre va a pasar por el mismo lugar al año siempre pasa exactamente por el mismo lugar en verano media estación invierno siempre va a tomar ese recorrido entonces vuelvo esto es lo que se llama una máscara de sombra de una ventana orientada al norte en Buenos Aires una ventana orientada al norte obviamente tiene toda la construcción hacia el sur por lo tanto el sol no da de este lado sino da da del norte más o menos de nueve de la mañana a tres de la tarde en verano y en invierno el sol da todo el día entonces ¿qué pasa? hacia una ventana que está orientada al norte le agregamos la loza visera de Vladimir Acosta siempre esto es como acostarse desde la ventana y ver qué porción del cielo se ve todo el sistema desde Vladimir Acosta lo que logra cubrir es justamente todo ese sol de verano que es lo que queremos evitar que entre dentro de la casa porque eso acumula calor y hace elevar las temperaturas entonces ahora esto que acabo de mostrar sería el sistema helio sedentado a norte norte pero qué pasa cuando uno se empieza a desviar del norte si uno se empieza a desviar 10 grados no pasa nada 15 grados bueno ya se empieza el sol empieza a llegar un poquito y 20 grados tenemos un poco de sol a la tarde digamos entre no me acuerdo qué hora es esto pero será entre las 4 y las 6 de la tarde más o menos entonces el sistema no es no es simple y no va en cualquier lado o sea hay que prestar mucha atención a las orientaciones correctas cuándos días estamos cuando no entonces qué pasa cuando él tiene que aplicar su sistema helios a sus obras acá voy a mostrar dos casos de estudio el primero es la casa en Villa del Parque y el segundo es el edificio en Figuero Alcorta la casa en Villa del Parque acá él aplica todo su sistema helios no solo la loza visera que se ve acá claramente en donde está aplicada sino él empezaba desde la orientación toda esta casa acá está el norte se abre más bien hacia el noreste el jardín se abre hacia el noreste que es la orientación que él consideraba como óptima entonces tenemos los espacios principales que están abiertos digamos toda la línea de espacios están abiertos hacia el noreste en la casa y todo lo que es servicios armarios garage cocina lavadero etcétera él lo pone al suroeste el sur es la orientación en la cual se pierde calor en invierno y el oeste tiene demasiado calor en verano entonces con todos los servicios él hace o protege y deja los espacios principales al noreste toda la planta alta son también funciones de servicio tipo atelier un dormitorio de servicio o un solario son espacios que no necesariamente se usan durante todo el día entonces el sistema Helios en este caso está aplicado en todo el ángulo norte y noreste que es lo que él consideraba óptimo también hay que prestar atención al tamaño de las aberturas hacia el norte y hacia el este son grandes y hacia el sur hacia el oeste son chicas acá esto se ve grande pero en realidad es una ventana re chiquita que está en altura entonces siempre toma el sol del noreste y se protege de la pérdida de calor del sur y del calor excesivo del oeste él no sólo trabaja con cuestiones de orientación de disposición de la casa y los avisera sino que diseñó un sistema de ventana que lo aplicó después en todas sus obras que es algo súper simple pero que es súper útil para el clima en definitiva siempre la bandolera la ventana bandolera incorporada en todo el sistema de aventanamiento que abre en altura esto es para que entre el aire para que se pueda ventilar sin que el aire frío llegue a los ocupantes durante el invierno y la parte baja de la ventana se abre completamente para en verano ahí sí poder ventilar y refrescar a los ocupantes a su altura entonces tiene la ventana grande con bandolera con parte inferior que abre los radiadores siempre los ubica al lado de las ventanas para compensar el frío en invierno y finalmente esto se ve en esta foto aquí usa siempre persianas para protegerse del frío en invierno esto que que hoy parece poco importante después al final de la charla voy a volver a cómo la de Miracosta diseñaba sus ventanas porque hoy es algo fundamental por entender cuán importante es esto él hacía sus estudios de sol como como lo mostré recién en todas sus casas y esto es lo que está acá arriba son los estudios solares de la de Miracosta y lo que está acá abajo es como lo que valide yo haciendo modelo 3D de la casa y con las herramientas facilísimas de hoy que hoy uno pone en la computadora el modelo 3D pone los datos climáticos y te sale inmediatamente como como da el sol pero lo llamativo es como la perfección de las predicciones de la de Miracosta todo encaja perfectamente a qué hora da el sol en qué ventana entonces lo interesante es que él obviamente tomaba esto esto es un dato de diseño para él esto no es una una verificación él diseñaba con esto y en definitiva el objetivo de dejar entrar el sol o no es lo que decía antes es en verano mantener la casa más bien en sombra durante los equinoccios tener un poco de sol y un poco de sombra para que no se acumule tanto el calor pero en invierno dejarla bien expuesta y acá tenemos esto que es que el sol en realidad está dando en la ventana a las 4 de la tarde pero a esto vuelvo después estos son estudios que hice sobre las ventanas de vuelta son estudios de radiación solar porque de vuelta la idea es ir como profundizando cada vez más no es solo entender en qué momento del año da el sol sino entender cuánto calor aporta el sol por cada ventana entonces eso se ve estudiando la cantidad de radiación solar que entra entonces la línea de arriba lo que muestro siempre arriba son los datos simples de diseño como la cantidad de la proporción de ventana por orientación obviamente al suroeste no hay nada está casi todo concentrado en el noreste y en el noroeste y esto es una simulación de radiación sin considerar el sistema helios y esto es considerando el sistema helios acá está la referencia abajo va de 0 a 350 kilowatt por metro cuadrado perdón y con esto podemos entender como la cantidad de calor que corta el sistema helios en este caso es de un tercio no es tanto pero Vladimir Acosta era consciente de esto y usa no solo el sistema helios sino también todo lo que tiene todo lo que tiene a su alcance para proteger a la casa y esto esto es como él muestra esto es lo que sale esto es lo que él publica en nuestra arquitectura a las 4 de la tarde cuando veíamos que las ventanas estaban expuestas en realidad lo que pasa es que él planta un árbol y muestra que a las 4 de la tarde lo que pasa es que el árbol le empieza a dar sombra a la casa entonces ahí se ve que en verano a la tarde en realidad todas las ventanas están protegidas el el segundo caso de estudio es el el edificio en Helios en Figueroa Alcorta que me interesa mostrarlo porque bueno una casa uno tiene mucho más para elegir que en un edificio un edificio con una tipología un poco más más adecuada para lo que hay que diseñar hoy en la ciudad de Buenos Aires para hacer un poco más de densidad en este caso también este edificio tenía casi todo como abierto lo hizo lo terminaron en 42 o 43 no recuerdo bien 42 dice ahí y fueron uno de los primeros edificios altos que se hicieron en Buenos Aires en los 40 había muy pocos edificios altos entonces tenía casi todo libre alrededor acá está el norte de vuelta entonces otra vez vemos que los ambientes principales están abiertos que son acá la sala de estar y estos dormitorios están dan hacia el noreste y el todos los lugares de la casa están abiertos hacia su patio de luz y de aire siempre con con preferencia hacia el norte de vuelta tiene todas las funciones principales orientadas en un lugar y hacia el sur todo lo que es servicio y para proteger hacia el sur y hacia el oeste en el caso de los edificios en altura el sistema helios es el balcón por eso el balcón es tan importante en la ciudad de Buenos Aires porque en realidad lo que pasa es que el balcón del piso superior protege del sol a los pisos inferiores y hasta se ve que en los últimos pisos agrega esta protección para no dejar los desprevistos de protección solar acá se ve protección acá y acá entonces el sistema helios se convierte en un balcón de dos metros y medio de profundidad para proteger todos los espacios y la sala esta principal y el comedor tienen todos ventilación cruzada que es fundamental para refrescar en verano y los dormitorios acá tienen un sistema de paneles todo esto es un sistema de paneles deslizantes para que también se pueda deventilar de vuelta la de Mira Costa muestra las ventanas como un como un elemento fundamental de su diseño y él de vuelta cuando publica sus obras las publica así y de hecho estas dos fotos son la tapa de la revista Nuestra Arquitectura en la cual salió publicado este edificio él muestra las ventanas de vuelta la bandolera para ventilar en invierno los paneles corredizos para abrir lo más posible en verano la protección adicional solar acá y las persianas no siempre porque en la sala quizá no hace falta pero en otros lugares sí para protegerse en invierno entonces para la de Mira Costa todo el sistema de ventanas que donde se abre donde no donde está protegido es algo súper importante que muestra siempre en su obra estos son de vuelta estudios solares para ver exactamente cómo da el sol y acá sabe perfectamente que en verano están todas las ventanas a la sombra y los balcones también entonces los los espacios exteriores también están protegidos del sol en los equinoxes lo que pasa es que las ventanas están a la sombra pero los espacios exteriores están al sol y en invierno tenemos todo al sol entonces esto la de Mira Costa diseñaba así y esto era lo que lo que a él le importaba y lo que a él en definitiva mostraba en sus proyectos acá de vuelta es el mismo estudio que antes la radiación solar sin sistema helios y la radiación solar con sistema helios acá se ve claramente que el calor del sol esto perdón es la radiación solar en periodo de verano solamente acá se ve claramente que su sistema de losa visera corta la cantidad de calor que entra por la ventana y me interesa mostrar también que en el suroeste también tiene protección solar porque nosotros tenemos tendencia a decir bueno el sol viene del norte y me protejo al norte y ya está no el sol en verano va de sureste a suroeste y en invierno sí se queda más bien de noreste a noroeste y la verdad es que la protección al suroeste es súper súper importante porque ahí es cuando da el sol tipo 5 de la tarde cuando ya hace mucho calor y si uno recibe el sol ahí es cuando la temperatura levanta demasiado entonces la verdad es que la de Miracosta nos dejó una guía maravillosa para diseñar en Buenos Aires que sigue siendo válida que sigue siendo útil y que realmente sienta las bases de cómo hacer una buena arquitectura y aclimática para Buenos Aires pero la Argentina es bastante más amplia y tiene más climas y no no es solo Buenos Aires por eso también me interesaba mostrar este proyecto de Grupo Austral que que es en toda Argentina Grupo Austral fueron un grupo de arquitectos que se reunió más o menos en el año 39 los miembros más más conocidos eran Antonio Bonet Juan Curchan y Jorge Ferrer y Jardoy ellos se se reunieron al final de los años 30 y publicaron manifiestos porque ellos les interesaba discutir la dirección que tenía que tomar la arquitectura argentina entonces fueron súper influyentes por por justamente estos manifiestos que publicaban son muy claros y muy muy elocuentes entonces el primer manifiesto salió a nuestra arquitectura en el año 39 y el proyecto que les voy a mostrar es su segundo manifiesto que creo que también salió en el 39 lo que tengo es el anteproyecto para viviendas rurales que esto en realidad inicialmente era la respuesta a un llamado concurso que organizó creo que el Instituto de la Vivienda en Argentina que ellos proponían que ellos pedían hacer tres tipologías de viviendas para el campo argentino el programa era el mismo una sala de estar cocina dos dormitorios baño y un granero y ellos pedían una tipología para el clima cálido una para el clima templado y una para el clima frío entonces lo interesante desde mi punto de vista lo interesante de este plan es que el programa al ser el mismo las variaciones de diseño responden puramente a criterios bioclimáticos a diseñar con el clima y con el con el lugar entonces la primera decisión que toman ellos es que el clima templado lo dividen en dos en subzona templada norte y subzona templada sur porque la realidad o sea el el clima de todas las provincias de Córdoba corrientes entre ríos no es el mismo que del sur de Buenos Aires es el clima es bastante distinto es mucho más frío al sur entonces ellos hacen cuatro tipologías en vez de tres aunque las dos del medio tienen conceptos similares entonces así es como ellos presentan estas tipologías los dibujos típicos la planta y las vistas con un concepto y el el entorno ambiental el paisaje el clima los datos climáticos de vuelta los ángulos los ángulos del sol la rosa de vientos así así muestran las cuatro casas lo primero que me interesa mostrar es que yo tomo todo esto digamos de un punto de vista científico hay que verificar todo no pasa por tomar lo que se dice como cierto entonces lo primero que me interesa validar es que todos los datos climáticos que ellos daban en su momento siguen siendo válidos hoy entonces o sea con lo que con los datos con lo que ellos diseñaban sigue siendo correcto si podemos siglos tomando como base ¿no? esta es la primera casa la ciudad de referencia que esta rodaba el concurso quedaba en el Tucumán el clima específico de Tucumán y ellos lo que proponen es el concepto para esta casa es espacio abierto a los vientos frescos y eternamente en sombra casa totalmente levantada y abierta a los vientos del sur la casa sobre pilotes es la solución ideal para nuestra región cálida bajo los pilotis una gran parte de la vida doméstica se desarrollará durante la primavera el verano y el otoño entonces esta casa está elevada y elevarla no se justifica porque generan todo este espacio debajo que es todo esto ¿no? que está en sombra está protegido del sol de la lluvia pero expuesta al viento entonces esta es su casa para el clima cálido lo fundamental es dejar pasar el viento y disipar el calor y protegerse del sol la la segunda casa que ellos muestran el mismo concepto para las dos casas del clima templado viene a ser el patio como elemento primordial la casa como prolongación del patio en este transcurre el mayor número de horas de vida espacio hacia el abierto pero limitando el horizonte entonces estas dos casas tanto la del clima la zona subzona templada norte como la subzona templada sur son casas patio esta acá se ve menos pero esto es un patio y esto es un patio la ciudad de referencia que da el concurso para las dos casas es 9 de julio que está más o menos en el límite entre las dos subzonas que ellos marcan y como ellos nos explican las dos casas se arman en torno a un patio que es generar como un poco un microclima que se adecue tanto a las condiciones de invierno como de verano esta casa es más compacta que la anterior y finalmente la casa para el clima frío la que la ciudad de referencia es Colonia Sarmiento que está bastante al sur y claramente en este caso por ejemplo se ve que el viento dominante viene del oeste y es muy marcado lo que ellos proponen es que el concepto fundamental de esta casa es casa concentrada el clima del sur convierte el fuego en el elemento vital de la casa toda la casa se desarrolla a su alrededor entonces en esta casa que es mucho más compacta que las demás ellos ponen la cocina en el centro para que toda la casa pueda aprovechar este calor pero a mí lo que me parece más interesante de todo esto es la comparación entre las cuatro tipologías y empezar a detectar digamos cuál es la decisión de diseño que ellos toman para cada una ¿no? por ejemplo el primer punto que podemos ver es la disipación de calor en cada una ¿no? la casa del clima cálido la levantan entonces todos los ambientes disipan calor en todas las orientaciones la casa del templado cálido la dividen en dos entonces hay más paredes que están disipando calor hacia el exterior en cambio las dos casas de los climas más fríos son más compactas para mantener el calor todo el año eso es digamos primer tema otro tema interesante es dónde ubican cada ambiente ¿no? en la sala de estar en el clima más cálido está con ventilación cruzada pero sobre todo abierta al sur para protegerse del sol en cambio en los tres climas templado o frío la sala de estar siempre se abre al norte para justamente digamos mantener el calor cuando hace más fresco recibe el calor del sol pero protegerse en verano todos los dormitorios en todas las tipologías dan al este obviamente para tener el sol de la mañana pero lo más interesante es cuando empezamos a ver cómo usan la cocina y el granero entonces el granero en el clima cálido lo ponen abajo obviamente por cuestiones funcionales no el granero no puede estar elevado pero aún así es también funcional de manera bioclimática ¿no? porque no impide que el calor se vaya en ninguna o sea no impide la disipación de calor en ninguna de las fachadas en el caso del clima templado cálido el granero está al oeste ¿por qué? ¿qué hace? está protegiendo las habitaciones del sol del oeste y en los dos climas más fríos el granero está al sur justamente para proteger de la pérdida de calor hacia el sur y mirando más en detalle en el clima frío el granero ocupa más espacio más fachada que en el clima templado frío después ¿qué pasa con la cocina? si vemos bien la cocina está en un ambiente separado en los dos climas más cálidos para evitar que el calor llegue a las habitaciones y está integrada en los dos climas más fríos para captar ese calor en el caso del templado frío la ubica al sur también para proteger la sala de estar de la pérdida de calor y en el caso del frío está en el centro para que toda la casa pueda aprovechar del calor de la cocina entonces es realmente interesante ver como cada decisión que ellos toman tienen un sentido bioclimático y acompañan digamos a generar mejores condiciones térmicas en la casa otro tema interesante para ver es la cantidad de espacio exterior controlado por tipología en el caso de Tucumán toda la planta baja es un espacio al exterior que diseñado no está afuera está controlado está protegido y además estas galerías que acá se ven en la planta alta obviamente esto siempre tiene una una gradación en el templado cálido las dos casas templadas tienen patios por lo tanto una proporción de espacio exterior considerable la casa del templado cálido tiene más galería más protección del sol y el templado frío menos y para el para el clima frío no hay espacio exterior solamente está este Porsche que sirve más como de protección de entrada a la casa que de patio en sí no es una expansión en estos casos digamos las galerías los espacios exteriores son expansiones de la casa en esta no digamos porque las aberturas principales están hacia el norte ¿no? y ese sería como el otro tema interesante para ver ¿no? la cantidad de aberturas y en qué orientación cuando uno va a ver la sala de estar del clima cálido las aberturas grandes dan el sur y en todos los otros casos dan el norte y la protección solar ¿no? siempre hay muros que protegen del sol más horizontal sobre todo acá en el clima cálido hay muros que sobresalen digamos en todo el perímetro y en los climas templados digamos estos muros siempre están protegiendo un poco la casa del clima frío no tiene ningún muro que impida digamos el pasaje del sol a ningún lado entonces para mí es súper interesante ver cómo ellos cada decisión de diseño que toman la adecuan al clima estos son simplemente números ¿no? el tamaño de la casa son más chicas en los climas más cálidos más grandes en los climas más fríos esto que que contaba la cantidad de espacio exterior por espacio interior hay mucho más en los climas más cálidos iba bajando y el índice de compacidad ¿no? las casas son mucho más compactas cuanto más frío es el clima y a partir de ahora me interesa como también todo esto que por ahora les cuento y que parece lógico poder empezar a validarlo con herramientas de hoy ¿no? con algo que no es solo la historia que no es solo el cuentito sino que es decir esto realmente funciona o no como en el caso de Vladimir Acosta el lato que doy arriba es el lato como de diseño que tendría que ser más palpable por el arquitecto y lo que está abajo es como el cálculo más científico entonces para para la luz natural lo que lo que podemos ver es como el tamaño de la ventana con respecto a la superficie de la casa ¿no? cuanto más cálido es el clima las ventanas son más chicas porque hay que protegerse del sol y porque el cielo tiene una luminosidad enorme entonces no necesitan ser tan grandes las ventanas cuanto más frío es el clima más grandes son las ventanas más sol se deja pasar más luz y al final digamos los niveles de luz que hay dentro de la casa digamos el tamaño de la ventana se compensa con la luminosidad del cielo y los niveles de luz son parecidos ¿qué pasa con la cantidad de calor que dejan pasar en cada en cada tipología el dato que doy acá es el ratio de ventana por orientación o sea que el tamaño de ventana por la orientación ¿no? siempre los clima más fríos es más grande al norte y nada al sur y más chico al oeste en todas estas se ve algo parecido lo que calculo acá es de vuelta la radiación solar que llega a las ventanas o sea la cantidad de calor que estas ventanas aportan al interior de las casas tanto en verano como en invierno lo que está claro es que en los climas más cálidos en Tucumán el 9 de julio hay más sol que en el sur ¿no? pero claramente o sea la leyenda va de 0 a 350 siempre toman los mismos márgenes cuanto más rojo más más calor del sol claramente la tipología del clima más frío están captando más sol que en las tipologías del clima más cálido solamente a través de decisiones de diseño porque el clima no es lo que ofrece justamente en los climas más cálidos hay más calor solar que en los climas más fríos pero con decisiones de diseño ellos logran invertir esto a lo largo de todo el año y está bastante claro que en los climas más cálidos todas las aberturas están protegidas del sol justamente porque porque es un parámetro súper importante de diseño en nuestro en nuestro clima después también ¿qué pasa con el área expuesta a los vientos dominantes? ¿no? cuanto cuanto más cálidos los climas más área expuesta a los vientos dominantes y más viento corre en los patios y en las salas de estar los dormitorios siempre están protegidos y los dos los patios de las casas patio siempre tienen una parte más más protegida y una parte más expuesta algo interesante para contar que quizá es en el clima frío ¿no? ellos tienen esta lucarna acá que de este lado se ve chiquita pero del otro lado es mucho más grande es esta que está acá que capta el sol del oeste acá igual estamos en un clima frío que es frío todo el año pero como el viento dominante es del oeste no la ponen a la altura de las personas no la ponen arriba para que el viento no no llegue entonces todo esto son como los primeros datos de diseño pero con esta investigación intenté ir un poco más allá porque al final ¿qué es lo que queremos? queremos que el sol nos caliente en invierno que el sol nos llegue en verano para poder mantener temperaturas relativamente confortables a lo largo del año y evitar como necesitar prender la calefacción o el aire acondicionado entonces para ver esto lo que se hacen son estudios térmicos que hoy por hoy digamos hay motores de simulación muy avanzados que toman un modelo 3D datos climáticos hora por hora durante un año durante un año o sea un año tiene 8.760 horas por lo tanto datos 8.760 columnas por dato por temperatura del aire radiación solar directa e indirecta velocidad de viento orientación digamos dirección de viento todos estos datos se cruzan con un modelo 3D y con los materiales de una casa y con las ganancias de calor internas todo eso todo eso ese balance térmico es lo que determina la temperatura de una casa entonces para para estudiar más en profundidad estas casas lo que hice fue todo este modelo térmico para ver cuál sería la temperatura resultante ¿no? y acá también aprovecho para hablar de la materialidad que ellos eligieron para estas casas acá puse una una captura de la primera página ¿no? ellos dicen que las casas las tienen que hacer con los materiales que pueden conseguir en el campo por lo tanto todos los muros son de ladrillo con cámara de aire en el medio siempre usando el aire como aislante en los suelos son de madera con su cámara de aire también que separan del frío del piso y los techos son de paja que pese a lo rudimentario del material el aire que está dentro de las fibras es muy aislante entonces tiene es muy buena la baja es muy buena para para esta situación entonces lo que hice fue estudiar térmicamente estas cuatro casas con los materiales que ellos que ellos dispusieron y con especificaciones técnicas del día de hoy ¿no? porque obviamente hoy se usa aislación en los climas más fríos se pone aislación no se pone video simple se pone video doble para comparar digamos sus diseños con lo que puede ser un diseño de hoy y a esto le agregué las ganancias de calor interna que esos son siempre el calor de las personas el calor de la luz y de lo que se le pongo equipos pero que en realidad corresponde no sé en su época probablemente era la heladera y alguna otra cosa que habría por ahí ¿no? que eso disipa calor y es es importante considerarlo entonces con esto uno puede entender cómo evoluciona la temperatura a lo largo de un día típico de verano y un día típico en invierno ¿no? acá tengo marcado en negro la temperatura exterior en rojo la sala de estar y en amarillito la temperatura del dormitorio la línea llena son los los materiales originales y la línea punteada sería digamos con especificaciones técnicas de hoy la banda verde es lo que se puede considerar banda de confort térmico según normas europeas que no voy a poner a explicar porque es súper complejo pero se adecúan al clima digamos y no es lo mismo la playa de confort térmico en verano que en invierno son temperaturas distintas entonces ¿qué es lo que lo primero que me llamó la atención? claramente en verano todas las casas mantienen temperaturas de confort térmico y en casi todos los casos salgo por un poquito acá están por debajo de la temperatura exterior y en invierno durante el día todas las casas tienen temperaturas de confort o sea se está bien sin necesidad de prender la calefacción o en su caso en su época prender el fuego salvo para el caso de la casa más fría que igualmente está perfecto llega a tener 17 grados naturalmente durante el día cuando afuera hacen 8 digamos o sea esto es realmente un logro y está buenísimo y uno puede ir más allá o sea no es solamente ver qué es lo que pasa durante un día típico sino también uno puede calcular el porcentaje de tiempo que las casas están en confort térmico o están por encima o están por debajo aquí lo que está acá arriba son los resultados con materiales originales y lo que está acá abajo son los resultados con las especificaciones técnicas de hoy entonces lo que vemos es que con los materiales originales tenemos una cantidad de tiempo en confort térmico que es súper elevada quizás yo estoy acostumbrada a ver estos resultados para ustedes probablemente sea la primera vez pero esto lo que significa es que durante el día casi todo el año está bien y a la noche hace un poco de frío lo cual no hay problema y lo que es importante destacar es que no hace calor en las casas o que hay solamente un 1% de tiempo en calor acá representé obviamente lo que es confort térmico en confort está en verde calorcito es en rojo y frescos en celeste o sea en los 30 en los 40 no había aire acondicionado siempre se puede prender el fuego y elevar la temperatura de la casa pero no había manera de refrescarse por lo tanto siempre es mucho más importante cortar el calor y si le aplicamos digamos un poco de aislación y unos vídeos dobles donde corresponde llegamos a porcentajes de tiempo en confort que están arriba del 90% es súper alto esto entonces con todos estos datos uno no solamente puede calcular el tiempo en confort sino también entender la demanda al año de aire acondicionado de refrigeración y de calefacción entonces los numeritos que están acá abajo son esta demanda de calefacción y refrigeración para que ustedes se den una idea hoy por hoy lo que se considera una casa pasiva es que cada uno de estos numeritos esté por debajo de 15 15 kilowatt horas por metro cuadrado entonces que estas casas de grupo austral no necesitan realmente nada o sea están muy bien diseñadas y necesitan muy poca energía para que sean cómodas entonces estas casas de estos diseños de grupo austral yo los comparé con un plan que se hizo hace pocos años en Argentina también para viviendas rurales en distintos lugares este plan que se hizo hace poco ellos tenían los prototipos no voy a mostrarlo porque si no se hace muy claro que no tiene sentido pero ellos tenían los prototipos de vivienda que hacen hoy tradicionalmente y unos que hicieron con consultores ambientales lo llamativo es que las casas de grupo austral funcionan mucho mejor que bueno obviamente que los prototipos que hacen hoy en Argentina hoy los prototipos de vivienda social son esos y estas casas de grupo austral funcionan mucho mejor y funcionan hasta mejor que las que hicieron con consultores ambientales por lo tanto la afinesa en la toma de decisiones que tenían ellos es muy alta ellos no tenían estos medios de verificar pero la realidad es que las casas funcionan muy bien y acá llego como un poco a la pregunta de hoy ¿para qué nos sirve hoy entender todo esto esta cuestión de la demanda de calefacción y de refrigeración reducida cuál es el vínculo con la contemporaneidad como todos sabemos hoy tenemos una crisis climática que se da por las cantidades de emisiones de carbono que tenemos en la atmósfera esto perdón que no lo traducí pero digamos desde hace 150 años a hoy hay una una anomalía en la temperatura que va aumentando esto que este gráfico de acá es la concentración en la cantidad de emisiones de carbono que se hizo a lo largo del tiempo y esta es la anomalía en la temperatura ¿no? como fue aumentando la temperatura a lo largo del tiempo siempre estuvo correlacionada la temperatura media de la tierra con las emisiones de carbono esto yendo mucho más allá esto yendo a 400.000 años para atrás estas fueron las concentraciones de carbono en la atmósfera y la variación de la temperatura esto por ejemplo que se ve acá cuando cayó mucho fueron las eras de hielo entonces la variación de la temperatura en la tierra está íntimamente ligada a las emisiones de carbono ¿cómo emitimos carbono nosotros? simplemente sacándolo de la tierra pasándolo a la atmósfera se concentra arriba el calor de la tierra no se no va al uy esto perdón acá lo invertí esto claramente es atmósfera y espacio y la atmósfera terrestre está bien lo concentramos en la atmósfera el calor no se va al espacio y ¿cómo emitimos carbono? con el consumo energético entonces reducir el consumo energético es muy importante y esto es un tema que creo que está muy muy instaurado que es un un problema como de de otro ¿no? que alguien tiene que tomar una decisión pero cuando vamos a ver los reportes de la ONU esto es como las emisiones de carbono globales por sector ¿no? lo que es en lo que hay en transporte en industria y en en los edificios entonces la vía de un edificio o sea la demanda de calefacción de aire acondicionado más los equipos eléctricos que usamos son un 28% de las emisiones globales de carbono y la construcción de un edificio son 11% conclusión el 40% de las emisiones de carbono globales en el mundo están relacionadas de una manera o de otra a la arquitectura y nosotros podemos hacer mejores diseños que necesiten menos calefacción menos aire acondicionado y reducir esta crisis climática que tenemos ¿no? y esto también me interesa siempre relacionarlo a la producción del aire acondicionado ¿no? a partir de que se empezó a producir el aire acondicionado es cuando se dispararon las emisiones de carbono ¿no? cuando cuando en definitiva cambió el paradigma de confort antes el confort térmico era simplemente estar bien a partir de los 40 a los 50 las empresas de aire acondicionado empezaron a vender el confort térmico como algo que era proporcionado digamos artificialmente con el uso de energía entonces a partir de ahí se dispararon las se disparó la cantidad de carbono en la atmósfera y la temperatura sube entonces por eso es importante como por eso es tan relevante hoy volver a revisitar la filosofía de diseño de la Emira Costa revisitarlo como como proyectaba Grupo Austral porque realmente eran el legado que nos dejaron es enorme realmente sus diseños son perfectos y necesitan de mucha menos energía que que la gran mayoría de lo que se diseña hoy aún con consultorías ambientales aún con con todo el conocimiento que hay hoy lo que ellos nos dejaron es mejor y al final de la charla lo dejo para mostrar un poco de lo que es mi trabajo hoy como estas herramientas que en su momento que usé digamos a modo de verificación de lo que antes era algo intuitivo porque tanto la Emira Costa como Grupo Austral diseñaban con esto pero no no lo verificaban esto hoy se puede verificar y esto hoy se transforma digamos en una herramienta de diseño me interesa mostrar muy rápidamente tres proyectos pero como para explicarles cómo esto se usa cómo esto se usa hoy estos son dos proyectos que nos llegaron a la consultora a Atmos nos llegaron hace esto fue hace unos años nos pareció súper interesante porque los dos diseños iniciales que nos mandaron para dos edificios en climas completamente distintos eran iguales digamos el sketch inicial era el mismo era un edificio con cuatro alas y con un techo vidriado esto nos lo mandó el estudio Office Carsten Gears David en los belgas y el ministerio de trabajé acá en el ministerio de economía y finanzas en la ciudad que es la ex cárcel de caseros que el director que el director de proyectos en su momento era Martín Torrado que creo que dio la charla pasada si no me equivoco la anterior y nos llevó esto y digamos usando conocimiento y las herramientas de diseño a cada uno se le recomendaron cosas distintas para adecuarlos al clima el Crystal Palace que era el proyecto de Office estaba en en Seúl en Corea y el ministerio obviamente en Buenos Aires y me interesa como destacar cuáles son las diferencias fundamentales de estos dos climas en Seúl en Corea el invierno es muy muy crudo la temperatura media es de menos 3 grados y la temperatura se mantiene bajo cero durante 3 meses casi todo el tiempo y en verano la media es la misma la temperatura media son 25 grados y la media alta está alrededor de 28-29 en los dos climas pero en Seúl llueve en verano es la época de lluvia y entonces no tenemos sol directo entonces las posibilidades son otras en Buenos Aires como como ya repetí varias veces en el horario de la charla el sol directo es lo más importante para protegerse en Buenos Aires entonces el proyecto de Office esto es una imagen del proyecto final el concepto inicial se mantuvo y nosotros les indicamos algunos cambios para que el proyecto sea un poco más sustentable más ambiental lo que les dijimos fue aumentar la resiliencia del proyecto por lo tanto que el techo se pueda abrir para que en verano el edificio sea poroso que pueda ventilar y en invierno sea más compacto una distribución del programa en base al sol agregar buffers térmicos y optimizar la ventilación entonces lo primero que les dijimos fue justamente este techo tiene que abrir para poder adaptarse a las distintas condiciones climáticas a lo largo del año lo segundo que es quizás lo más donde más tuvimos impacto que es dónde ubicar el programa según haciendo un balance entre las ganancias de calor internas y las ganancias del sol en una oficina o en un centro startup que era uno de los programas hay mucha gente por metro cuadrado hay muchas computadoras por metro cuadrado y todo eso alarga mucho calor en cambio en un espacio residencial hay mucho menos calor interno y esto obviamente se puede balancear entonces esto de vuelta es una simulación de radiación solar esta vez al año entonces donde daba menos sol pusimos el programa que tenía más calor interno o sea un centro startup donde había digamos el paso siguiente era el este que ahí ubicamos las oficinas que tienen menos calor que un startup pero normalmente ahí está más concentrado en las oficinas sigue habiendo mucho calor interno pero menos concentrado en el ala oeste las viviendas que es donde uno recibe el sol y quiere el calor y en el ala sur era un campus con distintas funciones digamos que se podía distribuir en vertical había desde viviendas hasta oficinas digamos y eso se distribuye en la misma ala finalmente incluido los buffers térmicos que son espacios intermedios que tienen temperaturas naturalmente más más confortables que el exterior porque es por ejemplo no sé un patio o un jardín de invierno que no no tienen condiciones de interior pero que crean un exterior mucho más agradable que la temperatura exterior acá se ve la temperatura exterior y todos los buffers que creamos que se ve digamos la diferencia de temperatura con el interior que es mucho más agradable tener una ventana que da un ambiente intermedio a que un exterior que está por debajo de cero durante varios meses y finalmente adecuar como para que en verano este patio que está abierto aunque parcialmente cerrado tenga una buena ventilación la forma digamos la forma de la abertura del patio hacia efecto Venturi para que el viento pase y pueda evacuarse por arriba entonces todos estos fueron cambios simples pero que ayudaron a que el edificio funcione mejor al Ministerio de Economía y Finanzas en Buenos Aires lo primero que le dijimos este fue el resultado final de los dos esquemas de diseño que eran muy iniciales a los de office les recomendamos esto y para el caso del Ministerio les recomendamos eliminar el techo vidriado porque para el clima de Buenos Aires eso no va hace demasiado calor protección solar en toda la fachada una mejor estrategia de ventilación natural y crear un desfasaje térmico con los materiales entonces a la protección solar lo que les recomendamos son balcones en todo el perímetro porque no podemos o sea al calor interno de las oficinas el calor de la temperatura alta de Buenos Aires si le agregamos el calor del sol es demasiado entonces esta de vuelta son simulaciones de sol que son más fáciles de entender esto es lo que pasaba al principio entonces esta es una elevación por orientación esta era la cantidad de relación que recibía cada una cuando nos llegó el proyecto y fuimos diciendo bueno con un balcón de tanto cuánto se protege con un balcón y protección vertical a cuánto llegamos por orientación y entonces elegimos qué tipo de balcón y qué tipo de protección vertical tenía que tener cada orientación según la cantidad de calor que iba recibiendo finalmente la estrategia de ventilación hoy es muy común que los consultores te digan no no el edificio hay que cerrarlo porque así no puedes cerrarlo cuando pones el aire acondicionado pero en realidad es al revés en realidad lo que uno quiere es poder abrir el edificio la mayor parte del tiempo para que sobre todo en una estación se pueda ventilar entonces originalmente el edificio tenía una ventana por módulo que se abría le dijimos no la bandolera famosa de Vladimir Acosta para ventilar todo el año y que se abran más ventanas a la altura de la gente que trabaja para que se puedan refrescar mejor y finalmente el desfasaje térmico que es exponer el hormigón que tiene mucha inercia térmica por lo tanto que tiene mucha capacidad de absorber el calor durante el día y largarlo a la noche con todo esto hacer ventilación nocturna por lo tanto ese calor que el hormigón acumula durante el día que se disipe a la noche dejando las ventanas abiertas entonces con todo esto redujimos creo que a la mitad el consumo de aire acondicionado al año comparado a el sketch inicial que nos habían mandado y lo último que me interesa que quería contarles es este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo con la Catania Basal que supongo que hoy no necesitan más presentación que mencionarlos nosotros trabajamos con ellos hace más o menos cuatro años empezamos la consultora hace cinco y más o menos hace cuatro que empezamos a trabajar con ellos en los diseños que ellos hacen y hace tres más o menos nos pidieron a través de ETH Zurich que es la universidad donde enseñaba Anne que revisitemos todos sus edificios no todos mentira que revisitemos cuatro de sus edificios que eran representativos de todas sus tipologías de vivienda para ver efectivamente cómo funcionan para ver efectivamente si los jardines de invierno que ellos usan cómo funcionan en la realidad y esto implicó estos son los cuatro casos de estudios que estamos que presentamos en el libro una cita manifesta en Mulhouse que es son casitas una de la otra en París que es un edificio que está dentro del tejido urbano que este es el edificio que ganó el premio a mí es el último que es una transformación y la Opal Tower en Genève que es un edificio con jardines de invierno en todo el perímetro esta investigación implicó ir a visitar todos los edificios dejar unos zapatitos unos datalogers de temperatura que toman la temperatura en el interior en el jardín de invierno en todos lados implicó hablar con la gente que vive acá adentro entender cómo ellos usan el espacio entender qué entienden ellos de su regulación térmica y esto es algo que ya estamos terminando lamentablemente no puedo contar mucho de este proyecto porque hasta que no se publique el libro no puedo mostrar las cosas pero simplemente contarles que esto es un libro que son 80 páginas de estudios térmicos de estudios horarios estudios de viento entender cómo se comporta la temperatura para esto tuvimos reuniones durante semanas y semanas horas y horas con ellos para entender exactamente cómo es la temperatura cuáles son los parámetros de simulación y el libro que estamos haciendo son 80 páginas de esto de todo lo que les vengo contando de cómo va el sol cómo no qué temperatura hace y me interesaba volver a estos jardines de invierno porque para ellos es algo que vienen desarrollando desde hace muchos años y que son sumamente técnicos así como Vladimir Acosta en su momento mostraba sus obras a través de sus ventanas de sus persianas de su bandolera etcétera la Catania Basel tienen la misma rigurosidad técnica con respecto a su envolvente los jardines de invierno que ellos hacen son extremadamente técnicos ellos diseñaron todo digamos el elemento como la la primera envolvente que es esta es un virodoble es lo que hace la envolvente térmica el jardín de invierno es un espacio intermedio la la envolvente exterior es mucho más liviana no es no es aislante no es hermética y ellos le agregaron estas cortinas que son cortinas térmicas que diseñaron ellos ellos hicieron el producto y lo hicieron pasar por la reglamentación francesa como como un aislante más para que durante la noche tengan digamos el coeficiente de transmitencia térmica sea sea más bajo y finalmente las cortinas del fondo que son cortinas solares técnicas también son cortinas que se usan en los invernaderos que ellos las adecuaron a los espacios de vivienda esto solo para mostrarles también esto es un proyecto que estamos desarrollando con ellos en este momento y los estudios que nos piden que hagamos de la manera en la cual ellos quieran mostrar este proyecto es con cuánto sol da por qué fachada cómo su sistema de jardín de invierno protege las ventanas interiores del sol etcétera o sea todo eso que yo les mostré antes que era una verificación de lo que Oradimiro Acosta diseñaba hoy esto es una herramienta de proyectos que nosotros aplicamos con todos los proyectos con los que trabajamos y hoy usamos esto como método de trabajo y hoy lo que nos piden es revisitar los edificios que se construyeron ahora aprender de eso para hacerlos mejor y finalmente cerrar con el hilo conductor de toda esta charla que es el clima quizás el paradigma en los 70 tenía que ver con otras cosas Buckminster Fuller decía don't fight forces use them o sea no luches contra las fuerzas sus alas y todo eso como derivó después en edificios cuya estructura era un elemento dominante yo creo que hoy el tema de hoy el tema de la arquitectura contemporánea tiene que pasar necesariamente por el clima y nosotros nos interesa como invertir este paradigma no luchar contra el clima sino usarlo entenderlo y adaptarse así que bueno ese es el mensaje que quería dejar después de los ejemplos que tenemos nosotros que son maravillosos y como bueno estas herramientas de 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 trabajo permiten proyectar hoy justamente con el clima muy bueno flor muchas gracias estaríamos todos aplaudiendo ¿no? en este momento pero no pasa en el zoom muy buena charla la verdad que más allá de que obviamente la relevancia de los temas y de los ejemplos como la la charla fue impecable en esta línea que trazaste desde 1930 hasta hoy desde el trabajo de Vladimir y del grupo austral hasta tu práctica como estas líneas quedaron como súper claras vamos a tener un montón de preguntas me imagino los alumnos también pueden ahora abrimos los micrófonos para que los docentes que están en el zoom pregunten lo que quieran y los alumnos pueden preguntar por el chat de youtube y nosotros vamos leyendo las preguntas y yo una de las cosas que me preguntaba que eran muchas pero una es que en esta línea ¿no? que vos trazás como ¿qué cambió desde que el momento que trabajaban Vladimiro y el grupo austral pensaban estas cosas hasta ahora no sé yo pensaba por ejemplo vos decías esto de que el sur era la peor orientación por la pérdida de calor pero quizás eso es algo que en estos años sí evolucionó con vidrios muchísimo más aislantes materiales nuevos quizás eso es como alguno de los preceptos que puede haber cambiado y de la misma manera deben haber surgido otras preocupaciones que no existían en ese momento pienso en las cubiertas verdes todo esto es algo relativamente nuevo ¿qué ves vos cuáles fueron las cosas más importantes que cambiaron entre la época de estos años 30 40 50 estos años pioneros de preocupación por el tema y el mundo contemporáneo mira para mí lo fundamental que cambió es la existencia del aire acondicionado porque a partir de eso todo este conocimiento que era evidente para ellos y que era un tema de proyecto que era tan evidente como que el edificio se sostenga a partir de la introducción del aire acondicionado y de la calefacción son temas que se perdieron son cosas que hoy no se enseñan o que se enseñan muy poco y como la introducción del aire acondicionado de la facilidad de poder como tener esa facilidad de acceso a la energía hizo que como la arquitectura se desliga un poco de esa responsabilidad o de esa de esos criterios y entonces lo que le llevó a hacer son edificios que completamente desinteresados por el clima porque uno puede apretar el botón y se acabó entonces creo que eso hizo que que nos olvidemos de todos esos temas y creo que hoy vuelven a ser fundamentales justamente por la crisis climática y energética que tenemos hoy poder volver a pensar de manera digamos la sustentabilidad es simplemente poder sostenerse sin sin hacer sin sin el recurso como algo exterior ¿no? la energía por ejemplo la sustentabilidad es que el calor del sol sea el suficiente para para calentarse en invierno y no tenerlo en verano o sea la sustentabilidad es eso es no tener que contar con 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 un recurso externo es poder sostenerse por por uno mismo entonces lo que yo creo que cambió entre esa época y ahora es que en un momento la conciencia se perdió totalmente y eso se dejó de enseñar se dejó de hasta de considerar ¿no? hoy parece algo revolucionario pero en realidad es algo que completamente intuitivo y completamente básico y hasta para la generación de nuestros abuelos y lo otro que me decías con respecto digamos a las distintas orientaciones que pasa o sea hoy con el cambio climático cambian esos paradigmas la respuesta es que no no sos el primero que me hace esa pregunta igual varias personas se lo han planteado pero la realidad es que el sol pasa por los mismos ángulos y el invierno sigue siendo frío y seguimos necesitando digamos el calor durante por lo menos seis meses del año entonces la orientación norte siempre sigue siendo la más la que tiene más calidades en nuestro hemisferio porque justamente uno tiene el sol en invierno y en verano es muy fácil de protegerse porque con un poco de en verano durante las horas de calor más fuertes el sol está muy vertical entonces con esta protección horizontal simple de dos metros es suficiente uno no hace falta más que eso digamos para para protegerse en verano entonces lo que lo que más cambió me parece es la como el conocimiento y la atención que nosotros le ponemos a los temas digamos y está buenísimo en todos estos estudios como que básicamente vos comprobaste científicamente que lo que todos estos trabajos de lo que ellos suponían o podían verificar con las herramientas de ese momento era efectivamente así del asoleamiento y encontraste cosas que que no eran como ellos se imaginaban en algo o que ellos no estaban en condiciones de prever con el conocimiento de esa época no la verdad es que no es impresionante eso sí la verdad es que o sea quizás menos no no encontré nada que ellos no hayan podido probar todo todo lo que no es perfecto tiene que ver con que quizás la orientación del terreno no es la perfecta pero bueno es lo que hay uno proyecta con lo que hay pero la verdad es que en ninguno de los dos casos encontré nada que sea contradictorio digamos también grupo austral ellos no especificaron quiénes son los autores específicos de este proyecto ellos lo firmaron como grupo austral así que tampoco puedo comparar con las otras obras de cada uno de los de los miembros lo que sí sé es que al final del concurso otros miembros de grupo austral presentaron un proyecto que no era tan bueno como este bueno los invito a hacer preguntas a todos hago un último comentario antes de de las preguntas y es que vamos a trabajar en diseño 3 en misiones y elegimos misiones precisamente para salir del clima de buenos aires que es como una manera de obligarnos a poner el foco en todas estas cuestiones nada me parece que para los chicos de 3 como que es una charla es como la charla del cuatrimestre más allá de que vamos a tener otras relativas a misiones el crecimiento de la ciudad la arquitectura de Soto y Rivarola y que también hicieron un conjunto un concurso perdón de viviendas adaptadas al clima de misiones pero nada es una charla que para diseño 3 es como fundante del ejercicio no sé si Bruno tiene preguntas me parece ¿no? lo veo levantando la mano hola Florencia ¿qué tal? ¿cómo te va? bueno muchísimas gracias por la charla yo tenía una pregunta en relación a digamos esto último que sí me parece muy claro todo el tema es un tema que nos nos interpela a todos nos interpela a todos la digamos un poco la el desvío que sufrieron todas estas investigaciones con la aparición de la energía barata y el aire acondicionado y digamos casi como una pérdida de cultura que digamos en Argentina se ve mucho de a poco hicimos edificios todos de vidrios con un montón de problemas de a poco le fuimos sacando las protecciones solares porque no están dentro de los presupuestos de los edificios y de alguna manera como que el desarrollo de los edificios fue tercerizando el costo de cómo protegerse de la energía del sol cómo hacer ambientes confortables en forma pasiva etcétera etcétera ahora bien digamos en tu trabajo tu oficina la pregunta que te quería hacer es cómo influyen de alguna manera las diferentes legislaciones que hay en Europa para que de alguna forma los diferentes participantes digamos de los productores de edificios arquitectos desarrolladoras etcétera etcétera recurran a ustedes para optimizar digamos la eficiencia energética de los edificios cuáles son los instrumentos que más posibilitan el accionar de ustedes clara pregunta sí es bastante amplia mira con respecto a las reglamentaciones que hay acá cada país tiene la suya lo que Inglaterra es el país que tiene como las reglas más claras y más avanzadas desde hace muchísimo tiempo ellos son como digamos los que tienen este tema más desarrollado con mucha distancia hoy por hoy creo que acá Francia Suiza y Bélgica son países que están que se están poniendo al día bastante rápido están actualizando sus reglamentaciones pero lo que es seguro es que todos los países tienen reglamentaciones térmicas acá no se puede hacer cualquier cosa todo esto está reglamentado siempre hay un límite en la demanda de calefacción que tiene que ver con el tipo de edificio no hay un número Passive House que es una institución del número 15 de kilowatt horas por metro cuadrado pero normalmente las reglamentaciones tienen que ver con el tipo de edificio con el programa con un montón de variables después por ejemplo en Francia en Inglaterra sé que ya las simulaciones térmicas lo piden para todos los edificios que se construyen con un límite de horas de inconfort en verano o sea esto empieza a ser como un tema súper importante de reglamentación térmica para cualquier edificio que se hace hoy y lo que pasa es que no es tan solo las reglamentaciones térmicas sino que los clientes buscan mucho hoy un edificio que no funciona bien acá no se puede hacer porque los clientes se lo piden porque sus propios clientes se lo piden y lo que hay muchos hay muchos edificios por ejemplo el último que mostré con con la Catania Basal que estamos haciendo ahora está en el centro de París entonces ponen a la ciudad de París un organismo que que definen ellos para decir bueno este edificio tiene que alcanzar todos estos objetivos ambientales que tienen que ver con el uso de materiales tienen que ver con el límite en la demanda de carefacción tiene que ver con el límite en las horas de sobrecalentamiento en verano todo tiene digamos un objetivo y lo que lo que pasa hoy muy comúnmente es que este tema lo tomaron por default los ingenieros porque eran eran los primeros que hacían los balances térmicos de los edificios pero ellos tienen una visión de ingeniería de este tema por lo tanto las soluciones que ellos proponen no van con los conceptos de arquitectura que proponen los arquitectos proponen cosas simples y no no sé qué man la cabeza para ir más allá creo que hoy entendí como la la gran diferencia conceptual entre más allá de lo que ya sabemos mismo al abordar estos temas que parecen ser el mismo entre un arquitecto y un ingeniero la realidad es que la manera de abordar el tema es muy distinta el ingeniero te lo te lo simplifica y te pone las soluciones que él ya conoce no va a buscar más allá entonces como nosotros vamos a buscar más allá y no nos limitamos con las soluciones estándar nos llaman mucho justamente porque posibilitamos esto que es como entender al arquitecto entender en qué línea va y poder adaptar las herramientas a eso los ingenieros también usan software que son bastante limitados y fáciles de usar esto es una cuestión de la cantidad de tiempo que uno invierte en el proyecto por la cantidad de plata que entra y nosotros le ponemos como mucho más energía y usamos software mucho más complicados que permiten hacer análisis mucho más profundos y permiten como hacer cálculos precisos de cosas que otra gente no los quiere hacer o pueden sobrevivir sin eso entonces creo que la clave nuestra está en entender al arquitecto entender qué es lo que quiere hacer y saber cómo qué software usar para poder poner en valor lo que quiere hacer siempre y cuando sea válido porque no siempre lo que quieren hacer se corresponde con el clima y bueno hay que decir que eso no pero si la idea que tienen está bien y se puede poner en valor allá vamos no sé si respondí a todos los aspectos nada está bien muchas gracias te quiero hacer una pregunta leo algunas de alumnos y seguimos Francisco pregunta muy buena charla gracias qué camino hay para alejar a la sociedad del uso de aire acondicionado a nivel macro en lo ya construido también en vista de que cada día sube más la temperatura es como el tabaco cómo se hizo para que la gente deje de fumar en espacios interiores es eso yo creo que es un cambio cultural creo que no subsidiar la energía está bien porque en definitiva está subsidiendo encender el aire acondicionado que crea un problema de calentamiento global enorme esa es la única medida que se puede tomar digamos política y imponer estos límites creo que Argentina está bastante no hay regulación térmica no hay no que yo conozca que sea importante en Europa ya se están pidiendo simulaciones térmicas para cada edificio que se construye y un límite de las temperaturas de cuánto uno puede pasar ciertas temperaturas en el verano para mí el cambio es fundamentalmente cultural es generar conciencia que no está bien no está bueno apretar el botoncito y que eso sea todo es como muchas otras cosas que hoy hay que cambiar la mentalidad porque si no llegamos a un lugar sin salida en definitiva hay que cambiar la mentalidad hay que adaptarse a otras cosas hay que entender que en Argentina se vivió toda la vida sin aire acondicionado cuando yo era chica supongo que cuando la mayoría de nosotros no teníamos aire acondicionado en todos los en los cuartos sí en los cuartos qué sé yo era así y la realidad es que hay con la arquitectura se puede sobrevivir sin aire acondicionado entonces el cambio creo que lo tenemos que hacer nosotros en la educación nosotros los arquitectos en la educación pero también es cultural es que la gente no sienta que tener aire acondicionado es el estatus social alto la verdad que no qué sé yo para mí es una respuesta cultural interrumpí a alguien que estaba por preguntar cuando para leer esta pregunta pero adelante soy yo hola hola Flor ¿cómo estás? nada me quedé como impactada con algo que todos menos que sabemos esto del 40% de la demanda energética es de la arquitectura como que uno se quiere olvidar un poco eso pero te quería hacer una pregunta vos dijiste como que el consumo energético es como uno de los mayores factores y digo ¿qué experiencia hay en la implementación de energías que se le dice alternativas pero en realidad deberían no ser alternativas deberían ser de uso como en estos edificios de mayor escala ¿no? ¿cómo se implementa por ahí esto de consumir energía pero de una forma mejor por así decirlo? mira la energía más limpia es la que no se necesita nosotros siempre partimos de esa premisa si podés no necesitar energía es mucho mejor te da mucha más capacidad de adaptabilidad después está en los cortos de luz está esto lo otro que hace que realmente no necesitar energía es lo más sano es el camino más más llano más simple la realidad es que la energía limpia lo único que se puede hacer en ciudad es poner paneles solares lo más común es que eso se usa a modo de de greenwash le decimos acá como tengo panel solar ya está listo no necesito hacer nada más y la verdad es que eso también o sea el costo en carbono de producir un panel solar no es bajo eso también es alto entonces también depende de en qué país lo instalas por ejemplo nosotros trabajamos mucho en Francia Francia tiene energía nuclear que es bastante limpia poner un panel solar hoy por ahí sirve cambiarlo en 20 años ya no sirve entonces ¿qué vas a hacer? vas a hacer un proyecto cuya terraza sea solo útil o sea tiene hay muchas variables no sé hay climas en los cuales el panel solar rinde menos en Inglaterra rinde menos que en que en Francia porque hay menos sol siempre tiene que ver con la ubicación precisa con la disponibilidad con la energía del lugar con cómo se alimenta digamos el país pero la premisa es que la energía más limpia es la que no se usa la que no se necesita digamos acá pregunta Marina otra alumna si crees que estos avances en las investigaciones de sustentabilidad en la arquitectura se aplican y se agrego se enseñan lo suficiente en las universidades no creo que falta muchísimo volver a estos temas yo durante toda mi cursada que fue desde 2007 hasta 2014 escuché muy poco y ya me acuerdo que en la FAO hice una materia optativa sé que en la FAO hay gente que lo enseña pero para mí tendría que estar mucho más anclado en la carrera tendría que haber una materia así como tenemos construcciones instalaciones o sea hay una materia que es instalaciones que las tenemos tres años y aprendemos bárbaro a poner aire acondicionado de calificación no aprendemos a cómo la arquitectura puede evitarlo para mí no se aplica lo suficiente en la universidad no y hay un camino por recorrer pero no pasa solo en la FAO eso pasa en todas las universidades en Europa creo que no hay una universidad que lo enseñe bien o sea que en general las universidades es más una especialización como hiciste vos el máster en IA y esa es la manera en que existe hoy en el mundo académico el tema sí pero eso está cambiando a pasos agigantados ahora o sea cuando yo hice el máster en IA fue en 2015 2016 y era un máster y eso esto no se daba en los años de carrera hace creo que dos años sacaron un manifiesto de no sé qué cosa pidiendo que se pongan más estudios ambientales durante la carrera y ahora lo que antes en la IA se llamaba estudios técnicos ahora es estudios técnicos ambientales no no sé cuánto no sé no sé bien cómo está hecho eso ahora porque eso fue ahora antes de la pandemia así que no ni siquiera pasé por ahí porque no están dando clases presenciales me parece que están ya recién ahora recién vuelven pero todavía no sé cómo se da en la realidad Alguien también creo que iba a preguntar recién Acá pregunta Esteban ¿Qué opinas de la energía geotérmica para climatización en Buenos Aires? Está bueno todo lo que no es o sea todo lo lo que no sale de la red de electricidad como la energía geotérmica están buenas pero otra vez no creo que sea necesario o sea no creo que sea tan necesario me parece que hay que hay que pensar en que como arquitectos tenemos que pensar en otra cosa no tenemos que estar pensando en los paneles solares en en la energía geotérmica en lo que sea o sea como arquitectos no es el tema no tendría que ser el tema de comunicación tendría que ser como nosotros desde nuestro diseño podemos evitar usar la energía perdón ¿puedo volver a meterme acá y ampliar un poco? porque digo está bien yo entiendo como el diseño pasivo como que es a lo que todos tratamos por ahí pero después como el segundo cortafuegos es que la energía la vamos a usar de todas maneras ¿no? Sí claro yo te pregunto los paneles solares hoy en día están preparados para alimentar toda una casa o una casa por ser a escala chica o un edificio de oficinas o sea ¿podés alimentar con paneles solares? por supuesto que no no alcanza pero bueno o sea hay una ya hay una red de distribución de la energía eso ya existe ya lo tenemos no nunca va a dejar de estar simplemente me parece que no no debería ser como el tema principal de discusión en Facultad de Arquitectura porque simplemente porque el otro tema no está lo suficientemente discutido no es que tenemos clarísimo como desde nuestra disciplina evitarlo y podemos como ampliar a otras disciplinas digamos desde nuestra disciplina no lo tenemos clarísimo no está bien hecho todavía entonces me parece que no sé concentrémonos en eso digamos claro no tenemos la posición todavía como para poder decir bueno y qué hago si le pongo esto o el otro lo que se ve muy interesante en la charla cuando mostrás los ejemplos de lo admiro es de qué manera la arquitectura está pensado como algo no sé si decir como una máquina pero desde un punto de vista performativo como que no importa tanto la forma el resultado visual sino el efecto que produce como si uno estuviera diseñando un auto de Fórmula 1 digamos que no está pensando en lo lindo sino en lo rápido que puede ir y me parece que es muy interesante como poder hoy tenemos las herramientas para que esto que lo admiro seguramente era lo único que podía hacer en su momento porque era un genio y un obsesionado de este tema hoy la verdad que está al alcance de todos como tener esta visión performativa y poder como que salir o salir un poco de nuestra visión que se centra en lo visual y en el efecto visual y en otras cosas que también son importantes yo no quiero desmerecer nuestra práctica habitual como cuestiones urbanas o funcionales pero poder como que avanzar mucho en esta dirección de ver el resultado real medible de lo que hacemos si claro para mi es como es como un parámetro más como que se yo la estructura está ahí y nadie necesita que se yo a veces que es un elemento de proyecto más presente que en otros casos se ve más se ve menos pero está entonces para mi es lo mismo esto el control climático se ve más se ve menos pero tiene que estar y así como la estructura a veces es un tema como importante de proyecto en Vladimir el control climático es un tema visible y es más importante que todo el resto porque él hizo su arquitectura así y por eso empecé la charla con esta foto en la cual se ve que esa arquitectura para un cierto clima que es Buenos Aires y no no es un clima más frío no es un clima tropical es realmente el subtropical nuestro hola Florencia ¿qué tal? hola muy buena la charla yo quería saber qué opinabas por ejemplo del colegio Manuel Belgrano en Córdoba que fue criticado mucho tiempo también por no por imponer un sistema de no sé un parasol gigante y un lugar que en Córdoba posiblemente no se use igual que en la India por ejemplo no como ese lugar semicubierto gigante ¿qué opinas? mira para mí toda voluntad de crear espacios intermedios protegidos etcétera están buenas porque en definitiva hace que puedas vivir con el clima y toda intención de proyecto que no sea como una cajita cerrada donde uno prende el aire y se acabó siempre es interesante no conozco el edificio en profundidad así que tampoco sé exactamente cuál es su cómo funciona pero creo que toda voluntad de tener espacios intermedios de decir no es que estoy o adentro o afuera sino estoy en un lugares intermedios digamos claro estoy en y no necesito estar a 20 grados todo el año quizás cuando no sé estoy como el patio de la FAU el patio de la FAU no tengo idea si está calefaccionado pero uno no necesita estar ahí como con temperatura perfecta en la clase el patio de la FAU podría no tener esos vidrios no creo no porque no verías nada necesitas la luz no digo el patio central con todos esos casetones y el vidrio claro pero eso te aporta luz no digo sin vidrio podría funcionar mejor o no en verano en verano digamos pero no en invierno en invierno no no recuerdo tener tanto calor ahí en verano así que no no veo por qué sacaría los vidrios no quizás me equivoco pero no tengo recuerdos de morir incendiada ahí según los años se le puso una unos me acuerdo unos films del lado de afuera como medio celestes una cosa así no sé para qué eran de todas maneras el calor va para arriba y en espacios muy altos en lugares en lugares de climas cálidos digamos el problema si vos tenés una forma de evacuar el aire vos tenés una convección que te genera te refresca el aire de abajo hay muchos sistemas de aire para lugares altos en climas cálidos que tienen que ver solamente con enfriar un poco el piso por cómo es el movimiento de aire dentro del edificio recién hablabas y para mí está digamos a mí está muy ligado con la codificación todos los temas climáticos todas las pérdidas que hemos tenido en relación a cómo optimizar una arquitectura que sea confortable con sistemas pasivos y realmente me parece que los códigos bueno en muchos lugares van avanzando como explicaste bien acá en Argentina están avanzando ni me parece que en una mala dirección con respecto a eso y digamos todos conocemos arquitecturas de hace 100 años donde en general tenés de 3 metros 30 para arriba los techos ¿qué pasa? tu lugar de confort que es a unos 60 donde respirás está al medio de toda esa masa de aire el aire caliente sube se evacúa y empieza a ver una convección cuando lo bajás a 260 ya tenés otra relación en Europa podés hacer departamentos de 240 porque el problema mayor ambiental el impacto más fuerte es energético y cómo calefaccionás esos edificios entonces tenés espacios más chicos más contenidos etcétera entonces hay una hay una es muy fuerte la relación entre la reglamentación el mercado y qué arquitectura podemos hacer para realmente lograr una una arquitectura pasiva eficiente y confortable sin hipotecar el futuro digamos y también en esa línea creo que la gran fuerza de la Católica Universal es entender cómo crear espacios con dos pesos que quizás no son utilizables 100% del año son utilizables 80% del año entonces todos sus espacios intermedios todos sus jardines de invierno son espacios que ayudan a la performance del edificio en sí pero que no no tienen que no hace falta que tengan las condiciones perfectas todo el año pero son espacios que se construyen con mucho menos dinero y que uno puede estar ahí en el verano en la media estación y hasta en invierno si hay sol y creo como que forma parte de la gran fuerza de ellos tener esa capacidad de proyectar esos espacios y hacerlo digamos de manera correcta ambiental esto que decís en relación al costo porque además del costo económico hay un costo energético y te leo la pregunta de Camila alumna dice gracias por la charla quería saber si hacen algún tipo de análisis de los materiales y los gastos energéticos que tienen al producirlos y transportarlos sí eso es un tipo de análisis que se empezó a hacer hace poco que es el análisis de ciclo de vida de un edificio desde digamos lo que implica construir cada material construir el edificio y en qué momento hay que reemplazarlo porque digamos hay hay cada elemento del edificio tiene una duración de vida más o menos tipo para que se considere la reglamentación entonces una fachada se cambia cada 25 años pero las terminaciones se cambian cada 5 entonces todo eso entra en lo que se llama el análisis de ciclo de vida de un edificio y se cuenta sí la estructura normalmente tiene el 50% del peso de carbono de la producción de de materiales de un edificio la fachada es el 25% y los otros son otros 25% sí eso es un análisis que se hace es el peso que tiene cada material por la intensidad de carbono por metro cúbico de cada material eso se calcula así pero bueno también agrego que las bases de datos para calcular eso cada fabricante tiene que dar el dato de su producto de de cuánto peso en carbono por metro cúbico tiene y eso es algo que se está poniendo en práctica recién ahora esto habrá empezado hace 3 años ponerle 3-4 años yo tengo una pregunta puedo Florencia gracias por la charla vos desde tu visión crees que está cambiando la arquitectura al menos en Europa y a través de las leyes y el conocimiento se está haciendo más sustentable sí absolutamente no solo las leyes y el conocimiento sino también la presión social creo que es un tema que está cada vez más más presente y esto cambia cambia muchísimo con el correr de los años o sea cuando yo empecé hace 5 años era un tema que estaba bueno que divertido incorporarlo hoy es fundamental hoy es el tema de proyecto de todos lados porque cada nuevo concurso que hacemos lo que te imponen es mucho más importante y también cuando uno va a presentar el proyecto a una municipalidad son temas que te piden todo el tiempo y tengo un ejemplo que a nosotros nos llama mucho la atención ahora más o menos 3 años o 2 años con L ganamos un concurso con un office también con los belgas para hacer Galerie Lafayette en el medio de París y el proyecto que había ganado era demoler lo que hay y hacer un proyecto nuevo obviamente con nuestro aporte bioclimático el edificio iba a funcionar bien pero en principio era demorar lo que había hoy o sea ese proyecto se causó por la pandemia no se hizo hoy lo estamos retomando y hoy el cliente nos dijo no van a demoler nada porque la ciudad nos mata y digamos toda la discusión del proyecto de hoy es reglamentariamente se puede demoler todo porque o sea digamos en Europa siempre hay áreas que están cuidadas por patrimonio áreas que son la fachada áreas que son el edificio donde estábamos nosotros se podía demoler todo por eso era que el proyecto era así sin embargo hoy si vos le vas a presentar a la ciudad que en el centro de París al lado del Pompidou vas a demoler un edificio te lo discuten no lo podés hacer o sea hay muchas cosas que están cambiando muy muy rápido y eso nada desde hace dos años ahora ya es muy distinto esto implica que la esencia del arquitecto cambió para nada es simplemente como guiar el proyecto para que ciertas decisiones sean sean un poco más sustentables el proyecto no tiene que ser perfecto en términos sustentables tiene que ser bueno tiene que estar bien no tiene que hacer digamos daño si perdón ¿Cómo andás? Muy linda la charla una pregunta medio pragmática porque veo que a lo largo de la charla además fuiste mostrando como bastantes simuladores que utilizan ustedes que me imagino que deben tener cierta complejidad para su uso y demás pero ¿qué recomendás? nosotros justo estamos ahí en tres vamos a trabajar en misiones ¿qué programas software o por ahí mismo desde el 3D y demás recomendás para que de alguna manera los proyectos que van haciendo hoy en día hay mucho modelado también con esto de la pandemia se está modelando mucho los proyectos y demás para poder hacer una verificación por lo menos básica no algo tan complejo como lo que arman ustedes pero saber si está respondiendo o no al clima los proyectos planteados por los alumnos y alumnas nosotros usamos Rino con Grasshopper y toda la serie de Ladybug Tools que es Ladybug Honeybee y la 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 que es todo lo que viene con que se usa en Grasshopper que es todo open source lo que significa que es todo gratis los códigos son abiertos el que quiere se puede meter a mirar cómo es el código y nosotros usamos eso también casi filosóficamente para nosotros esto es información que tiene que poder acceder que la gente tiene que poder usar porque si vamos a ir a software pagos complicados queda en algo como muy cerrado y que la gente no lo usa nosotros fomentamos el uso de estas herramientas que son gratis para que y es más hay toda una comunidad en internet que o sea tenés preguntas se ponen ahí la gente te responde y participamos también a eso como para que sea un 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 tema que se desarrolle y que se y la digamos la fuerza de mucha gente siempre es mucho mejor que de un desarrollador que está ahí queriendo cobrar más caro lo que hace digamos así que eso usamos Rino Grasshopper y toda la serie de Ladybug Honeybee que no sé si conocen o no pero usamos eso investigaremos sobre eso dale gracias yo tengo una preguntita también hola Flor cómo andas muy buena la charla muy clara y a nosotros que estamos en el segundo año nos viene muy bien también porque estamos haciendo un ejercicio que se llama el super edificio y es como cómo puede salvar este edificio al mundo y el terreno está ubicado ahí cerca de Plaza de Mayo entonces como pensando un poco vos mostraste muchas herramientas que se pueden usar y muchos recursos que se pueden usar para controlar cuando por ejemplo tenés mucho sol ¿no? o sea teniendo el sol cómo haces para que te dé calor en invierno para controlarlo en verano bueno todo lo que estuvimos viendo pero qué pasa cuando no tenés el sol cuando estás en un terreno que tenés mucha sombra que los edificios vecinos te dan mucha sombra entonces en una ciudad como Buenos Aires por ahí en el invierno es duro porque cuando vas a departamentos por ejemplo que nunca tienen sol hace frío en verano está fresquito pero en invierno hace mucho frío pero en otras ciudades peor todavía donde hace más frío si no te pega el sol nunca peor todavía entonces qué herramientas tenemos de arquitectura para tener más calor cuando no tenemos el sol cuando no tenés el sol tenés que aislarte más tenés que tener ventanas que sean más chicas o sea lamentablemente cuando no hay sol el calor interno que hay hay que mantenerlo por lo tanto las ventanas siempre son un elemento del edificio que pierde más calor cuando no lo podés ganar a través de ellas digamos tenés el sol lo ganas si no son una pérdida de calor entonces pasa mucho también por la especificación técnica después tiene que ser una ventana de video doble y eso ya quizás excede a lo que es un diseño un diseño dos pero eso cuando no hay sol tenés que tener más proporción de muro menos de ventana que cuando tenés sol cuando tenés sol simplemente hay que saber cómo regularlo lo otro que te puedo decir es que digamos la maestría que yo hice la primera parte de la estudiadora de Miracosta pero mi tesis fue sobre edificios en Buenos Aires en el lote de 866 y todo eso lo publiqué en en flot en la edición especial número 10 creo que salí creo que era el número 10 que salió toda mi mi tesis ahí y ahí como explico todos los estudios que hice digamos en un edificio de 866 en Buenos Aires qué pasa si le da el sol si no si está en una orientación en otra y qué estrategias aplicar en un pero esto es para un departamentito del 866 de Buenos Aires digamos no es para hacer un no sé qué tipo de terrenos qué tipo de edificios tienen ustedes pero es eso es digamos aislarse y hacer cosas más compactas bueno está buenísimo que nos des el dato de la plot donde está también aprovecho y como paso el el chivo o el dato de dos libros sobre el tema que están buenísimos que uno es el que vos mencionaste de Vivienda y Ciudad de Vladimiro y el otro es el libro de Pancho Lierner sobre el grupo austral se llama la red austral y para me parece que como que estuvo buenísima la charla en todos estos aspectos bioclimáticos también está como esta perspectiva histórica súper interesante que que aborda Pancho y que a los que les guste les interese el tema les recomiendo mucho bueno estuvimos ya como dos horas charlando escuchándote te agradezco un montón por el por haber preparado la charla sé que es una charla difícil que una cosa es preguntarle a alguien bueno contame qué haces y todos los que tenemos una práctica tenemos una pequeña charlita armada sobre eso y este fue un pedido más grande es como bueno contame qué estudiaste cómo se relaciona con lo que vos hiciste y es algo que bueno que ahora uno ve una línea clara pero seguramente porque hubo un montón de pensamiento y de dedicación tuya para poder contarlo bien así que te súper agradezco eso y estuvo buenísimo para nosotros una charla súper interesante te das cuenta por la cantidad de preguntas y todo que es algo que es muy relevante para nosotros y que nos nos llegó un montón así que muchas gracias por la charla bueno espero que estemos no sé a partir del año que viene de vuelta en la facultad que visites Buenos Aires y que te podamos invitar a a retomar la conversación en la FADU sí por supuesto muchas gracias a ustedes por la invitación un beso para Santiago gracias por escucharme que te vea ahí silencioso que no te veo hace muchos muchos años pero me alegro mucho que hayas estado en la charla bueno gracias a todos y muchas gracias Flor nuevamente gracias no me pasaba el video y el audio estoy con dos aparatos ahí te veo gracias 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 gracias